Tenga muy buenas tardes, aquí los encontramos en la Plaza Libertad. Como pueden ver aquí los encontramos con la niña Miriam, ella es la del combo Cuscatleco. Aquí preguntarle unas palabritas a la niña Miriam, como ha seguido el caso, verdad, de que ya no volvieron a tocar, perdón. Pues la verdad, para todos, por lo que hay en este mes, estamos pensando que quizás no tenemos la apertura, porque nosotros nos dieron que nos vinieramos a descansar muchos días. Y ya pasamos, ya casi vamos a las 4 semanas, entonces hay un silencio total que no nos dice nada, estamos en espera, no sabemos ni si ni no. Ahí solo Dios sabe, y el señor alcalde, ya, Don Mario Durán, pues sabe cuándo, si nos va a volver a dar la apertura en la plaza o no. Son las actividades las que saben, pero sí, nosotros pues como los 7 combos que somos aquí en la Plaza Libertad, pues estamos deseando y pidiendo a nuestro señor alcalde, pues de que nos den una oportunidad. Porque la verdad es que nosotros los 6 combos no somos los problemas, nosotros traíamos la alegría, los problemas pues eran otras personas que lo tenían a ocasionar y por eso pues nos castigaron a todos, justo por pecadores. Entonces, y esta es la razón, no sabemos, estamos en espera. También le quiero dar las gracias nuevamente a Chato Capalipo por la bendición que nos mandó hace un tiempo, así como él y otros, porque a mí me sentí mal, me donó mi corazón, que no lo ha mencionado. Así como no lo ha mencionado él, hay otros que no lo ha mencionado, que Chato Capalipo, gracias, oye, por esa bendición que nos mandó, gracias, yo sé que Dios me va a decir, le va a explicar, yo sé que a usted le impuesta a ganarse su demerito, yo sé que lo dan de corazón y también nosotros así lo recibimos de corazón. Bueno, bueno, ya oyeron ahí las palabras de niña Miriam, verdad, y solo dejarles aquí un contenido, suscríbanse al canal de Chato Gasparin Blog, denle like, compartan, vean los videos, tienen buen contenido, saluditos, saluditos, para el que va a ver este video, manito arriba, gracias, gracias, saluditos.